Buen día, oyentes del canal As Tres Paredas, hoy vamos a hacer una receta de bacalao, se llama bacalao al pil pil, es un bacalao que se hace mucho en el norte de España, concretamente en el milba, es muy agradable y muy simple de hacer. Ahora mi esposa va a hablar de los ingredientes. Y los ingredientes son, aquí tenemos cuatro pedazos de bacalhau, cuatro lombos de bacalhau, es importante que ele venha com esta pele, y tenemos la receita también enseñando como dessalgar el bacalhau, ya tenemos un vídeo. Entonces, azeite de oliva extra virgen, cuatro dentes de alho cortados en laminas y dos pimientas, las pimientas son opcionales, ¿vale? Levantamos una panela a fuego bajo, levantamos azeite extra virgen, ahora levantamos el alho, pero no puede estar muy bien, no puede estar muy bien, porque si no, el bacalhau no solta la gelatina. Y ahora que están los alhos verdaderos, bajamos el fuego, bajo bajo, y pongo el bacalhau por el lado contrario a la piel, durante... Con la piel virada para encima. Sí, durante más o menos dos minutos van a estar ahí, no más, ¿eh? Después que ya estén bien salgados, pessoal, ahí antes de hacer este prato, hay que tirar el bacalhau unas cuatro o cinco horas, así, en papel absorbente, ¿no? Papel de cozinha, para absorber agua. Sí, sí. Para el aire no conseguir agua en la hora de preparar el prato. Está bien, está bien, ¿eh? El fuego tiene que estar bajo, ¿eh? Muy bajo, ¿no? Vamos ahora virar el bacalhau, ¿no? Colocar pelo otro lado. ¿Face eso, no? Con mucho cuidado de... ¿Me ayuda ahí o qué? Sí, yo preciso ayuda, ¿eh? Con cuidado para no se desmanchar. Bien. Perfeito. Ahora lo importante es que no hierva el aceite, ¿eh? Incluso se puede apagar el fuego y luego volver a encender el otro. Tiene que estar más o menos haciendo este movimiento, más o menos unos 15 minutos, más o menos, hasta que ligue la salsa. Ligar la salsa es que la piel, la piel de bacalhau solte la gelatina. Y para eso hay que hacer este movimiento. No hierve, ¿no? Tiene que estar quente, pero sin hervir, ¿eh? Sin ferver. Sin ferver. Es... Pessoal, ¿tá bien? O... O azeite ya está espessando, ¿tá vendo? O molho, ya está se formando el molho. Es... Un color verdoso, amarelo, verdoso, es de la gelatina, repito, la gelatina de la pele del bacalhau, ¿eh? Ya está completamente ligada a la salsa, ¿eh? Ya ha soltado la gelatina, está la... la salsa espesa, ya. Ya veis que si paro, él no está fervendo, ¿eh? Está quente, pero no está fervendo. No. Si estuviera fervendo, él no solta la gelatina. No solta, ¿eh, Nandinho? No, entonces ya no queda tan bueno, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ya está pronto para comer, ¿eh? Está hasta más o menos diez minutos, ¿no? Yo creo que sí, Nandinho, más o menos diez. Diez minutos, más o menos. Bueno, este es el resultado final del plato. Ahora, para que ustedes vean mejor, vamos a hacer la presentación en un plato, ¿eh? Claro. Por encima del bacalao se pone, ¿eh? Así. Un poco de sal, ¿eh? Así. Un poco de sal, ¿eh? Así. Bueno, o que falar de un plato de este, ¿eh, gente? Es el manjar de los deuses. Entonces, espero que ustedes gusten de la receita. Feliz Páscoa para todos. Y ahora... Tchau. Feliz Páscoa, ¿eh? Tchau, tchau, gente. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.